La Veranero El Kol froze Cuando me veas borracho Canturreando un tango obsceno Y entre blasfemias y rizas Buscan cavor a los serios No me arrojes a la calle, buen amigo taberdero, ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Como yo no tengo amores, y los que tuve murieron, placer yo siento en el vino, que me brinda el taberdero. Todos los que son borrachos, no son por el viso de ser, solo Dios conoce el alma que palpita en cada héroe. No ves mi copa vacía, hecha vino taberdero, que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llegando mi copa, que ya no tengo remedio. ¡Gracias! ¡Gracias!